El Departamento de Policía, ¿puedo ayudarle? Sí, señor policía. Quiero reportar una pelea de pandemia. En el callejón, atrás de mi casa. Esperen, ellos tienen armas portándolas. Esperen, uno tiene un cochillo. El otro tiene un puñado. Esperen, el que tiene... ...la navaja del cochillo. Está tratando de matar al que tiene el picadielo. Al que tiene el picadielo. Al que tiene el picadielo. ¡K ¡Gracias! 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 ¿Se escuchaste la voz del demonio? ¿I has escuchado la voz del demonio? ¡Hola! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ay, Vida! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Vida! ¡Ay, Luna! ¡No! 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 ¡No!